Hasta que no me vean bien caladito No La de tierra me la llevo Joper, si a tope materiales Sube aquí arriba y déjalos No llega, ¿no? Ah, pues mira, clavao Y tengo muchos stacks de 64, ¿eh? Cuando volvamos al Nether Creo que te va a resaltar y todo Eso está bien, eso está bien Eso me gusta Por lo menos Mira, estos 34 lo me los llevaré Sí Bueno, tengo la mitad Y eso, ¿eh? Y eso que he picado poco corriendo, ¿eh? Y eso que picó, poquísimo Pero hay que admitirlo Esa es buena zona Así que voy a seguir picando por ahí A ver si encuentro un montón de diamantito de oro La supervivencia no es nada fácil, papi No, no, no es nada fácil Tú lo has dicho El oro lo voy a meter aquí dentro ¿Por qué el oro? Por aquí abajo voy a poner hierro Aquí tengo un cubo ¿Quieres que te lo llene de agua? Y te lo llevas Y así vas echando agua El oro de hierro Puesto de hierro Aquí Toma Y ponemos 20 de carbón Toma, un cubo Por si lo quieres llenar de agua Piedra azul Y también la voy a dejar aquí No sea que me mate ni la pierda Y voy a dejar los 24 de pan también Te pongo mucho el carbón ¿Qué tienes ahí? El hierro Nada, eso Con que lo pongas uno sobra Quita el resto y guárdalo O sea, que te lo guardas encima Hay que decir Es eso, exactamente Es que así no consume Vale, comida tan piedra azul Tengo mucho estar por dejar aquí de piedra Un hacha Lo que tengo es poca madera Tendré que subir a por madera A ver cuando me quedé sin ella La estoy usando para palos Joder, se oyen las gallinas desde aquí, tío Qué angustia Qué angustia las gallinas, eh Sí, dan angustia Hasta debajo la superficie Qué angustia Qué angustia Se tiran el pedo las gallinas Estoy mirando el hierro, eh Sí Espera, no, no pongas No pongas No pongas, eh Vale, ya está Terminé de cocinarse arriba Ya Dime Cuando yo voy a fabricarme un pico de hierro Claro, fabricate uno de hierro Tienes madera, ¿no? Tengo Vale, pues si tienes De lujo Con un pico de hierro Vale, voy a dejar hornear eso ahí Yo que llevo También llevo uno de hierro Tal Picos de piedra Tengo muchos Pero nada, para abajo Y... Hola Yuhu Si quieres ayudar a picar en mi zona A ver si encontramos diamantes Vale Si quieres Yo lo que voy a hacer Espera, voy a ponerme a siete cuadros A tres cuadros a tu derecha Uno Dos Tres Aquí, ¿no? Sería Y si nos queremos ver Vamos por el camino ese que le he hecho, ¿vale? Si no me quieres ver Después cuando acabemos de picar y eso Ya lo taparé y todo el rollo ¿Sabes? Si, no hay problema Pero este agujero se me... Se queda aquí Porque... Porque hay que admitirlo Esta es una muy buena zona Espérate, porque no veo una merda Yo no quiero tierra Lo único que quiero es llamar Esa es cinco Justamente abajo tenemos la pierda esta Vamos en una y una Ay, ay ¿Qué pasa? ¿Quién encontraba el diamante? ¡Has encontrado! He encontrado el diamante He encontrado el diamante He encontrado el diamante ¡Oh, oh, oh! De hierro, de hierro ¡Tres justamente! ¡No! ¡Más de tres! ¡Mucho! ¡Píllalo todo, papi! ¡Píllalo todo! ¡Oh, seis! ¡Seis, seis! Tenemos para hacer dos picos! ¡Uh! Vámonos para arriba Pero quito las antorchas, ¿verdad? No, déjalas, déjalas Ya volveremos Seguiremos picando la mina más adelante Cuando necesitemos más cosas Vamos, vamos Pero ahora podemos ir al nether, ¿verdad? No, ahora lo que hacemos es la partida de viaje De aventura La partida de caza, ¿te acuerdas? Que te dije que íbamos a hacerla Pues hacemos la partida de... Me caigo Me caigo Ahora Hacemos la partida, ¿vale? Vamos para... De aventura a otro bioma Y en ese bioma abrimos otro portal ¡Ay! Es verdad que... Espérate Que no he ido por la obsidiana Que me iba ella para arriba Y me he olvidado de la obsidiana Sin obsidiana no hacemos nada Ya estoy corriendo Pues que vento va No tengo sensación de velocidad Sí, estás corriendo a toda pastilla Pues no tengo sensación de velocidad A ver Vamos a ver Vale No te pongas en medio Vamos a ver Paros tengo No Hago así Yo voy al punto O sea, dejar cosillas Vale Diamante Oh, baby Qué grande Uy, espérate Esto fuera El hacha Te imaginas Te imaginas Que Que estuviera Vale, vamos a ver No creo que haya Magma debajo Pero por si acaso Voy a Soltar el agua Aquí Vale Hacemos así Eso es Y picamos Joder Qué poder hemos tenido Tío Seis de diamante Se ha descompuesto No me jodas Ah, no Vale, está aquí Está aquí Que haya más magma debajo Coño A ver No tengo Ahí Ah Coñones, tío Te quieres Quedar quieto Ahí está Vale, hago así ¿Dónde está la tierra? Aquí Espera, voy a hacerlo Vale, eso es Hago así Pop Perfecto Y me pongo Encima Ya está Que no Cojones Por ahí Me he caído Si no Los tenemos ahí Está muy cerca Debe de haber un punto de respawn Pasa que es que no 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 lo encontramos Pero tiene que haber uno cerca Claro, eso Hacemos una trampa Y eso subimos nivel En cero coma Encima teniéndola al lado de casa Fua Pues no subiríamos rápido De nivel Madre mía Podríamos encantarnos Todas las armas Yo soy muy bueno Haciendo trampas ¿Sabes, papi? Uh No lo sabía Si quieres Joder, que doble Mando, tío Tú hay que cambiarme este ejito Y yo me estoy destrozando las manos Si quieres Hacemos eso Que ponemos flechas ¿Vale? Flechas Después de poner las flechas Pero antes tendríamos que tener a Tutiplen Y no vamos a gastar por gastar Entonces Hacemos ese El sueltador ese El que suelta El sueltador Que es una trampa ¿Vale? Yo lo digo así Porque no me acuerdo de su nombre Si, es una especie de dispensador Que lo que hace es Dispensador Es soltar flechas Sí Si pones flechas O zombies Si pones zombies Se crean Zombies ¿Vale? Si pones internet Se ponen Y brujas Y no que sea ¿Vale? Pero bus Cuando le das al dispensador Se crean Y también con las flechas Si pones flechas Quitas la esta de resto La pones La quitas La pones La quitas La pones Valenzando Flechas La pones 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 Se ha hecho un hueco ahí de agua ¿Vale? Sí 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 Es lo que dices Es lo que dices Si es eso Y también hay una nueva cosa Que han actualizado Que es el observador El observador El observador Yo creo Yo creo que es una cámara de negridad O no sé qué es Pero es algo de vigilancia seguro Que se conecta al resto ¿Vale? Cuando se conecta al resto Y lo pones Con otro Lo pones con otro Hace como una especie de rayo Láser o algo así creo Que te deja sin armas Te vamos a amarrar Sí Eso no lo habían actualizado En esta versión Yo eso no lo he visto Pues si quieres Entonces a mi partida Esta que estoy Haciendo Sí Y lo miras Claro Yo encantado Sí Porque sí A ver Depende de mí Si te voy a poner esa trampa Que emites Los lásers Este ya está Que tengo 10 ¿Qué se necesitaban? 3 3, 6 7, 8, 9 8, 9, 10, 12 ¿Qué se necesitan? 12 ¿no? Para hacer el portal ¿Cuántos se necesitan? No me acuerdo Pitu Piensa Para el portal ¿Cuántos se necesitaban? Pues se necesitan Pues 4 Hay que poner A ver 4 cada uno 4 arriba 4 abajo 4 4 arriba 4 abajo 4 al cierre Y 4 a la derecha Pero tú pilla Tú pilla Tú pilla Hasta que estés seguro Porque no me acuerdo Iré Iré ahí arriba A contar Cuántos son De este portal De este Vale Pero ¿Por qué quieres ir A una fortaleza? Uy Porque necesitamos cosas Por ejemplo Para poder Crear trampas Necesitamos unas piezas Unos componentes Que sueltan Los soldados Esos de fuego Que hay en las fortalezas Del nether Y sin ese ingrediente Esa pieza No podemos crear Ese tipo de trampas Tampoco podemos crear Pociones No podemos crear nada Entonces tenemos que ir Sí o sí Hay que ir Sí o sí Hay que poner un cofre Papá De picos Y eso Para la vina En este punto base ¿Sabes? No lo tengo hecho Porque como Lo llevo todo encima No lo tengo hecho Por eso Pues si has visto Hay que cogerlo Ay no 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 Son trocitos De tierra Collones Pues no hay diferencia Gente Diamante A tierra Madre mía La piedra azul Y aún te digo Que te puede confundir Pero que confundas Tierra Como un diamante No Que es que Antes había visto Es daltonismo No no papi Que me dejes hablar Te dejo hablar ¿Qué es? Viva el hipo Que A ver Que es que Has visto Como un hueco Como un hueco Como una roca Y De colores azules ¿Vale? Muy muy brillantes Como el diamante Sí Entonces miro Y son trozos de tierra A ver Voy a ver Cosas que pasan En Minecraft Sí El cubo Tiene como pequeñas Partículas Ya me di cuenta Hace tiempo Mierda Hay golpe al de arriba Sí A cada actualización Van añadiendo Cositas nuevas Hay Materiales Hay cubos Que no han tocado Pero hay muchos Que se han añadido cosas Y se notan Magallón Yo me acuerdo Que es eso De la versión De Playstation 3 Cuando pasamos A la de PC La tierra Me quedé La tierra No es igual Cambio por completo No tiene nada que ver Yo sigo picando ¿Sabes? Yo voy a llevarme Toda la auxiliana Que pueda Hombre Y el otro Me lo dejo arriba Bueno Me voy a dejar los dos Tirarte Ah Yo sigo pic Hola Hola Yo voy a 24 ¿Qué hace usted? Pico Algo muy duro Y también tienes Allá abajo En el suelito Sí Eso es lo que era Magma Que se va haciendo Mientras pico Vale Voy a llevarme el agua Voy a llevarme el agua Voy a saltarlo Aquí tienes más para mimar Señor Ay Me quedo ya cruz Sí, ¿verdad? Sí Mira, el salto automático Cuando sale del agua El personaje Eso es porque tendrás Activado Lo del salto automático Lo tienes activado Activado, desactivado ¿Cómo lo tienes? No, mira Mira Tírame Sí, no veo ¿Qué? Sí, no veo Sí, sí, vale Lo veo Lo veo No saltas No saltas Es verdad No lo tengo en automático A ver Voy a ponerlo aquí Voy a pasar de línea recta Tío Espera, me voy a meter un manito Me acabo de comer el suelo Sale línea recta Me acabo de comer el suelo Papi Si es que Pero no es ¿Por qué a mí Me da el otro pico de diamante para picar? ¿Para qué? Para ayudarte ¿Vas a ayudarme? Sí Vale Un pico de diamante es mis manos No lo puedo creer Ah, pues ponte ahí a picar Como un campeón Dale Como un campeón Si quieres como un campeón Ay, marita Aguante ¿Esta? Hombre, está puesta a propósito Para que no nos queme el magma Yo no sé, señor No me lo tienes que recordar Que me molesta Vamos a ver Si pico aquí, ¿qué pasa? Bueno, aquí es donde No, aquí puedo así Estoy bajando una altura El suelo, ¿ves? Con la tontería Te ayudo Te ayudo No cae el agua Pon el agua ahí al lado Pero ¿por qué no cae? A ver, señor Es eso Es que no cae Es que la pon ahí Voy a picar algo No, el cubo ese El de ahí abajo no lo piques O quitarás el agua Pues pico por aquí abajo A ver así Así sí que se puede picar Ojalá si fuera fino Yo creo que el tren de auxiliana está bien Yo creo que con el tren de auxiliana está bien Yo creo que con el tren de auxiliana Vamos bien, necesitamos más Vamos, va Ah, espera ¿Estás con el agua? Pero aquí estás picando La auxiliana Ah, pero estás picando el de al lado Vale Ahí está Ya está Vámonos pues Ya hemos picado suficiente Tengo dos auxiliana Así que este los doy Vale Gracias Están ahí, ¿eh? ¿Dónde están? Están ahí, soltadas ¿Dónde? Ah Vale, vale Tengo un pico de diamante en mis manos Es que no me lo puedo creer Sí, eso hay que dejarlo arriba, ¿eh? Pero lo sé Pero es que no me lo puedo creer, ¿eh? Y ten cuidado Y no te mueras a una caída de estas Sin querer, ¿eh? Que te conozco No, vea Que si nos caemos Caemos al agua Así que no te preocupes Uy, 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 uy ¿Qué? Enderman ¿No lo oyes? Sí Estoy con la máscara puesta ¿Llevas la máscara? Yo no Pues ponte la No te llevo Madre, que parió Al enderman Llevamos hierro Llevamos hierro Por cierto, si llevo la calabaza No nos matará, ¿verdad? A ti no te atacará A mí, sí Pues así que no le mires Vale Esto voy a dejarlo aquí Pues así que no le mires, fiera Ya Deja aquí el pico El hierro y el oro Estoy por dejarlo aquí Ya lo subiremos en otro momento Vale Llevo la obsidiana Llevo carbón Vale Cubo Vale Lo voy a dejar también aquí Porque ahora no me va a hacer falta Como nos vamos de aventura No lo voy a necesitar Ok Vamos pues Ve tú primero Que llevas el casco Si ves el enderman Me lo dices No está llorando Oigo Está lloviendo Eso significa enemigos Pero por qué no Termina de salir, hombre Bueno, pero Podemos estar tranquilos De que Aunque esté lloviendo Al ser de día No está por aquí El enderman Pero los monstruos sí Sí, bueno Pero el enderman no Esto es lo importante Tengo tres A ver si se ha mojado Con uno de diamantes Mira, aquí tenemos Más comida De puta madre Vale Voy a repararme El escudo Mira, podría haberle Cambiado el nombre Estoy tonto ¿Puedes cambiar el nombre? ¿A la arma? Claro El escudo Muerme 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 Da, debo Lo dejo en el escudo Ya voy Que ya voy Ya voy Collons Quería cambiar el nombre El escudo Ya está Nada Le he dado Ahí Ponía ahí Escudo Así ya está Vale Espada de plata Los arcos se quedan La cama Hay que hacerse una cama No, tenemos Sí, tenemos lana Tenemos lana Cama tenemos una O pilla tu cama Ay, no, no No, no la pilla No, nos hacemos una Tenemos lana de sobra Vale Y madera también Lo primero que vamos a hacer Es recoger los campos ¿Vale? Recolectamos todo ¿Vale? Mira, aquí hay lana Nada más que le sobra Y madera también No, vamos de aventura Vamos a otro bioma Vale Me traigo a todos Me traigo a mis perros de caza A todos A todos No, cógete unos cuantos Solo Toma Cama De nada A ver A ver Vamos a elegir ¿Cuál me puedo llevar? ¿Cuál es de los mejores cazadores? Porque estos son los vigilantes Así que Tengo que inventar Algún nombre guapo Para el escudo Para las armas y el escudo Solo a ver si alguien De los que sigue la serie Nos pueden decir Mira, pues podéis llamarlo así Podéis llamarlo así A ver si nos dejan los comentarios De qué nombres podíamos ponerle a las armas Y que colaboren un poquito con nosotros Vale, vamos perros Vamos perros La familia Ahora voy a ir a por esos cerdos Mira, la familia Mira Estos son los tres mejores perros A ver Perfecto Estos son los mejores tres perros de caza Son los que más confío Me parece muy bien Por los que más confío Algún día Alguna misión Por parte Que nos llevaría a todos Hasta los vigilantes Y haremos Y arrasaremos Sí, verdad Mola, mola Porque Eso es mola Esto es una pasturía canina Vamos, tío Sí, sí, sí La pasturía canina Nunca mejor dicho A ver Es una pasturía canina Dios mío Es que son muchos Es que son muchísimos En total todos En total todos Vale Son más que la pasturía canina Que lo digo yo Son más de todo Lo que pasa es que Como están en orden Son Son grupos Pequenitos A ver Si no estuvieran grupos Serían un montón Uy He hecho una captura De pantalla sin querer Hola, hola Yo no veo un pimiento Yo no sé Cómo puedes ver con eso De al F1 sí Lo quito todo Pero Como tú juegas Yo no veo Hombre Yo veo Yo soy la grúa Papi Yo soy la grúa Tú eres la grúa Sí Yo soy la grúa Ando Ando Como me sé Como me sé Los paseos de sobra Entonces Me digo Toma, toma Todo un tirón Y no sé Cómo tú no puedes ver Yo no veo Seamos francos Yo no veo Vamos a ver Tomar vacas Hola papi Bien, aquí Dando de comer a las vacas Para que hagan el amor Tengan crías Y las orejas también Mis perros están mirando mucho a los cerdos Que los dejen Que los dejen Se los quieren comer Vale Hay zanahorias aquí Tomar Cerditos Tomar Tomar y comer No, no, no Uy, casi se me escapa Vale, hombre Se me escapan los dos pequeños Cojonudo Eh, no mates a las crías Perros Ya os daré comida Ya os daré comida Ya Va, venir, venir Cerdis, cerdis Venir, venir Cojonudo Ah, no, si Venía que matarlos ¡Ey! Estás matando a mis perros ¿Qué van a tus perros? Que matan a los cerdos Oh, qué bonitas las crías Oh, guau, guau Tres ponen Joder, estos de los ratones inalámbricos son una mierda A ver cuando puedo comprarme uno con cable Vale, se han quedado Cuatro cerditos Bien, así me gusta Tenemos una cría Es que viene una cría, eh Es que todos son familia, ¿sabes? Aquí todos son familia Hombre, claro Ya vamos criándolos desde hace ya, bueno Generaciones ya Mira, se quedaron dos ovejitas justas Espérate Ay, qué bonitas las crías de cerdito Qué bonitas Oye, por cierto Tus perros creo que están mirándote denunciado Si yo no tengo perros, son todos tuyos Sí, pero te están mirando mucho Sé que eres una merienda o algo, eh Porque no paran de mirarte antes No paran de mirarte Antes no paraban Te estaban mirando Pero es porque a lo mejor llevaría la carne en la mano No, pero no estaban así En la cabeza así Uy, tengo el inventario lleno Toma, llévate la lana Toma Toma, llévate la lana Y guárdala No, la tienes tú No puedes lanzar desde ahí Tienes que lanzarla más alta Oye, que te la dejas Ahora cuando mates a las vacas La cogeré Sí, la tengo, la tengo ¿Te hago una cama? No, no, ya Yo ya tengo Por cierto, ¿dónde iba la lana? La lana en nuestra casa Hola, carlitos A la casa A la casa de Nuestra Vale Vamos a ver ¿Qué puedo dejar? ¿Qué puedo dejar? ¿Qué puedo dejar? Nuestra Oh, no Tienes que Sí Fui